Antes de comenzar, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos interesantes. Hispes Colombia los saluda. En este video haremos el top 15 de los peces más apetecidos por las personas. El número 15, pez tiburón iridescente. Se caracteriza por su gran parecido a los tiburones. Se recomienda tenerlos en grandes acuarios ya que un ejemplar puede crecer más de 40 centímetros. Número 14, molis. Este pez pertenece a la familia de los podecilios y es un pez muy adecuado para los principiantes. Se recomienda no combinarlos con peces de aletas grandes. El número 13, cebritas. Son peces muy sociables y poco agresivos. Viven en cardumen de más de 6 ejemplares. Número 12, telescopios. El telescopio es una variedad de los carácidos. Estos peces tienden a tener hongos en los ojos y a quedar ciegos. Número 11, los koi. Estos peces se caracterizan por resistir a una amplia gama de temperaturas. Se recomienda tenerlos en acuarios muy grandes o preferiblemente en estanques. Número 10, ojo de burbuja. Son propensos a lecciones en las burbujas de los ojos. Número 9, golfis. En este también encontramos las bailarinas y los peces dorados, que son resistentes y muy populares. Fáciles de cuidar y mantener, propios para un principiante. Número 8, tetracardenal. Son peces que viven en cardumen y pueden llegar a vivir en nuestros acuarios durante 8 a 10 años. Número 7, tiburón bala. Son peces que viven en cardumen y en libertad pueden alcanzar más de 40 centímetros, pero en los acuarios no miden más de 20 centímetros. Número 6, los guppies. Se caracteriza por su fácil cuidado y resistencia a variaciones de temperaturas de pH. Número 5, tiburón arcoiris. Es un pez agresivo. Por esta razón solo se pueden tener dos o tres en un acuario. Número 4, limpia peceras. Este pez tiende a tener una gran cantidad de colores. Por esta razón es difícil distinguirlos de otras especies de su misma familia. Número 3, los peces disco. Que por su belleza son los reyes del acuario. Que cautiva amantes de los peces y también a los que no lo son. Número 2, betas o pez combatiente. Los betas son de los peces más coloridos que hay en todos los de agua dulce. Pero deben vivir solo si son machitos. Número 1, el pez ángel. Llamado también escalar. Y se caracteriza por sus grandes aletas. Y es uno de los más populares de todos los peces de agua dulce. Hasta aquí nuestro top 15. Esperamos que les haya gustado. Si desean tener más información de cada pez. Pueden encontrar su ficha técnica en nuestra página de Facebook. Encontrarán su link en la descripción del video. Gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima.